El reloj parece marcar inexorablemente el fin del experimento chavista que sumió en la ruina, lo ha sumido al país más rico de América del Sur. De inmediato nos vamos a Caracas directamente a la actualidad venezolana. Todo esto en un solo segundo, senadora con Oscar Arza, el primer programa periodístico en la Florida, gracias a nuestros invitados, la preferencia de ustedes y su credibilidad indiscutible. Ahora, con Oscar Arza. Anunciamos entonces que el 23 de febrero será el día para que ingrese la ayuda humanitaria en Venezuela, porque el equipador va a tener que irse, sí o sí de Venezuela. No es la primera vez que Venezuela se va a llegar a un piano, no es la primera vez. Cobertura total de lo que está ocurriendo en Venezuela en estos momentos. Nos vamos en solo minutitos a Chacao, a Caracas, con la vigilia más lo que ha acontecido en el día de hoy. Tenemos aquí en nuestros estudios a Horacio Medina, analista y ex directivo de PDVSA. José Ramón Salas, mayor retirado tanquista del ejército venezolano. Gracias, mayor, por estar aquí. Vámonos inmediatamente con Gabriela González, periodista venezolana, para que nos haga el resumen del día. Ella se encuentra en la vigilia en Chacao en estos momentos. Gabriela, muy buenas noches. ¿Cómo está Venezuela esta noche? Bienvenida. ¿Nos escuchas, Gabriela? Bueno, parece que tenemos ahí problemas con la comunicación. Vámonos con Horacio Medina, que está aquí en nuestros estudios, y José Ramón Salas, el mayor tanquista. Hay una serie de... ¿Qué ha estado pasando hoy? ¿Qué se espera? ¿Esto es muy calculado? ¿Es paso a paso? Sí, yo creo que forma parte de la propuesta que desde el principio hizo Guaidó, y sobre la base también de lo siguiente. El día 10 se supondría, o se hubiese supuesto, que el presidente de la Asamblea Nacional hubiese ocupado el cargo, porque había un vacío de poder, no había nadie allí. Sin embargo, estaba un usurpador, motivo por el cual Guaidó no puede ocupar eso. A raíz del paso del tiempo, finalmente se juramenta el 23 de enero, y esos son 30 días que otorga la Constitución hasta el 23 de febrero. Yo, anuncio que el 23 de febrero es la ayuda humanitaria, y tengo la casi absoluta seguridad de que en ese momento se aplicará el estatuto para la transición, que fue aprobado por la Asamblea Nacional, y que le da un viso de legalidad y constitucionalidad, de acuerdo con la interpretación del Tribunal Supremo. Así que, yo creo que a partir del 23 de febrero van a comenzar a pasar cosas mucho más duras, mucho más determinantes, para que nosotros podamos realmente salir de esta pesadilla. Mayor, ¿le llama la atención el ofrecimiento, tanto de Marcos Rubio como de otros funcionarios del gobierno, diciéndole a los militares venezolanos, el que se acoja a la Constitución, el que se aparte de la dictadura de Maduro, se le va a dar una amnistía que sería un indulto, realmente, porque es impersona, individual en cada quien. Pero, por otra parte, esta tarde recibimos informaciones de Washington, de fuentes muy, muy, muy serias y muy bien enteradas, de lo que ellos manejan. Cuando digo ellos, también los organismos crediticios, que no forman parte del gobierno de los Estados Unidos, sino los organismos internacionales, que fue con quien conversamos esta tarde. Dicen que el per cápita en Venezuela es igual al del año 1927, que la producción se ha reducido a niveles de 1950, que las últimas medidas tomadas por el gobierno, todo este lío del petro y todo este malabarismo en materia financiera y económica, han estrangulado el crédito en Venezuela. De manera que es una situación terrible. Pero esa oferta a los militares, ¿cómo la lee usted, Mayor? Actualmente hay una problemática interna muy grande, que ellos quieren... Dentro de las Fuerzas Armadas. Dentro de las Fuerzas Armadas. Desde los niveles más altos, hasta los niveles más bajos. Vamos a concentrarnos un poco en los niveles más altos, en el generalato. Todos ellos están involucrados en crímenes de lesa humanidad, muchos están involucrados en crímenes de corrupción y narcotráfico. Ellos no quieren ceder su parcela de poder. Es como si habláramos de pequeños feudos. Ellos no quieren dejar su feudo. ¿Qué sucede con ellos? Muchos de ellos ven con la buena intención de esta amnistía, pero tienen temor de que no se la honren. Esa es la primera. Por la magnitud de los crímenes que ellos han cometido. Ahora bien, de acuerdo con informaciones que yo tengo de personas de adentro, militares activos, hay muchos que ya saben que están perdidos. El problema es que no se atreven a dar el paso, primero por temor a que no le reconozcan esa amnistía, y segundo, porque temen que al hacerlo de una manera individual, los pongan presos y corran las consecuencias que nosotros sabemos. ¿Usted tiene fe en algún momento, en algún pronunciamiento militar que acabe con el gobierno Maduro y evitar el derramamiento de sangre? ¿O va a haber sangre como quiera? Depende de las circunstancias que ocurran y cómo se desarrollan los eventos que van a pasar en los próximos días, como dice Horacio. Vamos rápidamente, quédense ahí. Vamos con Gabriela González, a ver si no se nos cae la llamada ahora, vía telefónica desde Caracas. Gabriela, buenas noches. Estás en la vigilia en Chacao. Cuéntanos qué pasó hoy en Venezuela. ¿Qué está pasando? Sí, muy buenas noches, Oscar. Efectivamente, me encuentro en la vigilia convocada por el movimiento estudiantil para honrar a los caídos durante estos últimos años, hoy, 12 de febrero, día que se celebra el Día de la Juventud, aquí en Venezuela, y donde recordemos, pues han fallecido muchísimos jóvenes, específicamente hace cinco años, tres de los fallecidos eran personas bastante jóvenes. Uno de ellos, Basista Costa, y Robert Redman, cuya muerte todavía sigue impune. En estos días, pues el día de hoy, en la manifestación de hoy, otra manifestación masiva por parte de la oposición, se anunció, como tú muy bien dijiste, que el 23 de febrero será el día en que ingrese esta ayuda humanitaria de la cual ha hablado la oposición en los últimos días, y que ya hay un centro de acopio destinado en Cúcuta a la espera de ingresar en Venezuela para atender alrededor de 300 mil personas, que serían en riesgo de muerte por no recibir estos medicamentos. Asimismo, Juan Guaidó anunció también un segundo centro de acopio ubicado en Roraima, en la frontera con Brasil, y un nuevo punto que se suma a estos dos y a una isla del Caribe que aún no ha sido especificado, se suma también otro cuarto punto donde podría estar ingresando esta ayuda humanitaria. Sin embargo, hay que recordar que el día de ayer, Juan Guaidó, en compañía del diputado Miguel Pizarro, que preside esta comisión de ayuda humanitaria, entregaron 85 mil porciones alimenticias a niños y madres embarazadas en estado de desnutrición, y esto es parte de la ayuda humanitaria que ha logrado entrar, digamos, por los caminos verdes al país para ser entregada ante la negativa del gobierno de Nicolás Maduro de que esta ayuda, pues, ingrese. Valga la redundancia, Juan Guaidó volvía a enviar un mensaje y una orden a la Fuerza Armada de permitir el ingreso de esta ayuda, y ahora empieza a correr formalmente el tiempo para que la Fuerza Armada decida de aquí al 23 de enero si permite o no este ingreso. Pero, paralelamente, los seguidores de Nicolás Maduro también salieron a las calles, llegaron hasta la Plaza Bolívar de Caracas, desde allí Nicolás Maduro se pronunció y también llamó a que el 23 de febrero y el 24 de febrero, pues, se haga un, lo que llama él, un casa por casa, para incentivar a los jóvenes a que se sumen a un movimiento que él creo que se llama Somos Venezuela, Oscar. Bueno, gracias Gabriela, gracias por esa valiosísima información. Antes de irnos a la pausa, nos iremos con parte del pronunciamiento de Juan Guaidó. Recuerde que puede seguirnos en las redes sociales. Regresamos con más de la actualidad venezolana. Antes, veamos qué le espera a Joaquín El Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán Al escuchar esto, me viene a la mente el programa de Javier Portales y el Negro Olmedo en Argentina, que le decía a una secretaria que no tenía nada en la cabeza. Pero, ¿de dónde sacó ese disparate? ¿Qué es esto? En un momento como este, tan serio y tan trágico, ¿sale esta energúmen a decir eso? La verdad es que no provoca ni comentarlo, porque, sinceramente, qué estupidez. El grado de ridiculez es tan alto que no lo merece un comentario. No tienen el sentido de la ridiculez, realmente, igual que lo que estábamos comentando. Este show de las prácticas militares, los ejercicios militares, otra ridiculez. Ese es un mensaje enviado para la gente de adentro, para que la gente no salga de la desbandada. Sí, para los pobres que no vayan a buscar la causa, pero eso nadie lo cree. Después que tú pruebas un jamón de Virginia. El 90% de la población venezolana que está pidiendo un cambio, el 90%. Bueno, o sea... Y después que tú pruebas el jamón de Virginia y el crey de su camembert... Sí, no creo. Remigio Ceballos, vamos a seguir hablando del tema militar. Porque todo indica que el cambio más lógico que debería producirse es un pronunciamiento militar, reconociendo ya oficialmente a Guaidó y desconociendo a Maduro. El comandante estratégico operacional, dicen que este es el hombre clavo en la Fuerza Armada, ¿lo ves? Remigio Ceballos. No creo necesariamente que él lo sea, porque primeramente tiene que tener un gran ascendiente moral y él no lo tiene. Empezando por allí. Porque dice que Maduro tiene grandes aliados. Bueno, acuérdense que ellos, como estamos mencionando, ellos están haciendo un show para evitar la desbandada, para evitar que todo el mundo salga corriendo. Ese es un show que está dirigido al público interno, así como las declaraciones de Dércio Rodríguez. Es una declaración para el público de mínima criterio moral y de mínima intelectualidad. Mientras tanto siguen amenazando. Vamos a ver lo que dice Freddy Bernal en la frontera con las FAES. Aquí no va a pasar por este puente nadie, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Porque sencillamente esto es un puente que no se ha abierto para el tránsito de automotor, ni para el tránsito de mercancía. ¡Cabe vive! ¡Cabe vive! ¡Cabe vive! ¡Leala siempre! ¡Cabe lo de nunca! ¡Cabe lo de nunca! ¿Están así las Fuerzas Armadas, cohesionadas? Yo pienso que ellos no están cohesionados. Yo pienso que ellos están bien fracturados. La Fuerza Armada está bien fracturada. Lamentablemente, como dije en el segmento anterior, tienen mucho temor y tienen miedo hasta hablar con sus compañeros y lamentablemente obedecen y cumplen hasta que llegue el momento que bajen los fusiles. Históricamente, cuando se fracturan las Fuerzas Armadas, hay guerra civil. No creo que pueda existir una guerra civil cuando el 90% de la población está pidiendo que salga, que haya un cambio en el modelo político. Eso puede ocurrir si tú tienes 50, 50, 60, 40. Aquí no hay esa posibilidad. Yo no veo ninguna guerra civil. Yo lo que sí veo es que si este caballero que acaba de hablar ahí es un kamikaze, un tipo verdaderamente detestable, lo conocí hace 30 y tantos años, que es Freddy Bernal. Si él se equivoca, porque él está comandando el FAES, el FAES no es otra cosa sino un grupo de todos los malandros que él ha armado en diferentes partes del país. Sí, que los han puesto con un uniforme. Si él se equivoca y a esos caballeros se les ocurre disparar, yo quiero decirte, Oscar, que van a ser respondidos con la misma fuerza y con la misma violencia. Y yo creo que allí se acabará la película, porque no hay más allá de eso. Y yo creo que, mira, ojalá, ojalá, yo ruego que se produzca. Hoy en día hay una fisura abierta dentro de la Fuerza Armada, que se produzca la fractura abierta, porque en ese momento se acaba también la película. No hay forma de que se pueda mantener cuando un sector importante de la Fuerza Armada, con determinado poder de fuego, se suma el 90% de la población. Así que hay que insistir en esto. Y por eso te digo que hay muchas cosas que hay que continuar haciendo, con presión desde afuera, con presión adentro. Por eso el sábado se van a reunir los voluntarios, por eso el 23 va con ayuda humanitaria, y si no entra el 23 va a ir el 24, y si no entra el 24 va a ir el 25, pero va a entrar. ¿Ya le pusieron fecha? Vamos a ver lo que dice Maduro. Está en un tira y ya la tira y encoge. Yo quiero la paz para Venezuela. Todos queremos la paz para Venezuela. Que los tambores de guerra se alejen, que las amenazas de invasión militar se alejen, y Venezuela diga en un solo coro, con una sola voz, queremos paz, queremos felicidad. Pero él quiere para él la paz eterna. Para él sí. Ahora bien, volviendo a los datos que hemos obtenido hoy, además de todos estos embargos y de la persecución, follow the money, sin el dinero mal habido, algo inédito con esta lista de militares y civiles corruptos cuyas fortunas mal habidas van a ser perseguidas. Dice esa fuente que nos habló esta tarde, que es la primera vez que se recuerde de que va a haber una persecución con participación colectiva. En vez de participación de varios ejércitos militares, va a haber una participación de gobiernos colaborando en esta alianza para ejecutarle la propiedad de los bienes mal habidos. O sea, que no se diga que los Estados Unidos están violando las leyes internacionales, incautando o embargando estos bienes. Bueno, eso hay que sumarle la reunión que hay mañana en la sede de la OEA de 70 países que van a analizar esta situación. Y yo creo que esto ha sido una escala importante. Si uno revisa lo que ha pasado en 32 días, es realmente impresionante el avance que ha habido. Y yo creo, Oscar, que luego de las medidas que tomó el gobierno de los Estados Unidos sobre lo que tienen que ver las cuentas, cuya junta directiva va a ser nombrada en cuestión de horas, yo creo que allí va a comenzar otro episodio adicional que va a marcar una gran diferencia. Y ese golpe, que es un golpe en el hígado, acción retardada, lo vamos a empezar a ver desde el primero de marzo, finales de febrero. Porque definitivamente... O sea, todas las negociaciones que se siguen haciendo, ese dinero va al fondo que reconocen a Guaidó. Así es, tal cual. Y solamente estoy esperando que exista la junta directiva de PDVSA Holding, Citgo Holding y Citgo Petroleum Corporation. Esos son los nombramientos que deben venir en las próximas horas. Y a partir de ese momento, esa cuenta comienza a funcionar y comienza entonces la distribución de recursos para muchas actividades del gobierno, del nuevo gobierno de Juan Guaidó. De Juan Guaidó. Ahora bien, en el tema de toda esta situación de Cuba, la participación de la contrainteligencia cubana. Desde que usted estaba ahí, vio la presencia cubana en el ejército. En el año 2002 no era tan marcada. Pero posteriormente sí empezó a ser bien marcada, hasta llegar al día de hoy que prácticamente ellos tienen un comisario que no obedece, no está dentro de la línea de mando. ¿Comisario político? Sí, un comisario político, una persona que no puede ser que sea militar, pero no está encuadrado dentro de la estructura militar venezolana. No le rinde cuenta, sino directamente al comandante. Y es la persona que espía a favor de todos los demás. ¿Qué va a pasarse en un cambio de gobierno con esos cubanos? Bueno, lo primero que tiene que salir de Venezuela. Porque ellos hablan de invasión y resulta que ellos dejaron que invadieran Venezuela. Y lo invadieron los cubanos. Hablando de ese tema... Hoy me preguntaba un amigo, ¿por qué Juan Guaidó no ha roto relaciones con Cuba? Y yo la única respuesta que tengo en este momento, primero, es que Guaidó es el que debería responder esa pregunta. Pero creo que no estamos en la onda de romper relaciones, estamos en la onda de crear, de sumar. Y es importante, además, mantener esa conexión, porque en el momento que se produzca el gobierno de transición, nosotros tendremos muchas cosas que reclamar ante el gobierno de Cuba. Que nos pare o no, no importa. Esa es una forma también de presionar y de ayudar a salir al pueblo cubano de esa dictadura castrista. Mientras tanto, el pueblo venezolano se sigue expresando en las calles. Vamos a ver. Nos encontramos aquí apoyando a nuestro presidente Juan Guaidó. Necesitamos ayuda urgente. ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! Y son los jóvenes. Y son los pocos días de la juventud. Date cuenta cómo hay una nueva generación que ha tomado el poder en Venezuela, que ha tomado el protagonismo político en Venezuela. En el gobierno, en el régimen, no hay nadie nuevo tomando acciones. Son las mismas caras. Son las mismas. Pero es importante algo que a mí, mucha gente con los que uno tiene contacto, la gente a veces se desanima porque quieren la solución, la quieren ya. Es una cuestión de paciencia. Esto pudiera ser muy rápido. Mañana nos pudiéramos despertar con una alegría si los militares se pronunciaban. Pero ya sabemos que hay temor de la parte militar. Entonces, todas las acciones que se están desarrollando, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, todas esas acciones están destinadas a llevar al estrangulamiento del régimen para que sea una transición pacífica y se evite el uso de la fuerza militar, valga la redundancia. Absolutamente. Entonces, esa es la manera como se está llevando esta estrategia. Los venezolanos tienen que tener paciencia porque si han aguantado 20 años, es una cuestión de días. Claro, pero ¿cuánto hemos avanzado en 32 días? Si nos regresamos al mes pasado, al año pasado, a diciembre, perdón, no teníamos la esperanza que teníamos hoy en día. Esta es una esperanza que la tenemos cotidianamente. Y nosotros seguiremos aquí en Vigilia Informativa, todos los días informando en Radio y Televisión sobre Venezuela. Pero al regresar...